¡Hola! Somos los Blackstones. ¡Hola! Somos los Bestiones. ¡Hola! Somos los Toztones. ¡Los Hugones! ¡Los Pistones! ¡Hola! Somos los Fantasmones. ¡Allá vamos! ¡Un, dos... ¡Beeeeeeeeeeeeeeee! ¡Suscríbete al canal! 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 Seguro que esa maldita enfermedad ya no le deja ni comer Qué torpes, y nosotras presionándola Todo sea por el casting Aguanta, aguanta Aunque es muy agradable que todas me estén animando Se nota que son mis amigas Un momento A todo esto, como se han enterado de lo del casting Akari Perdón por lo de antes Tranquila Quiero que sepáis que estoy contenta de que estéis intentando animarme Ya lo sabéis, ¿no? Sí, lo escuché por casualidad en el hospital ¿Desde cuándo lo sabes? Me enteré la semana pasada, más o menos ¿Y fue así de repente? Sí Aunque no pensaba que iba a ser tan importante Al final resultó ser algo muy gordo Oye, Akari Pase lo que pase, yo siempre seré tu amiga Ah, sí, claro Aunque me vaya a ese otro mundo, ya sabes que yo nunca podré olvidarte A ese otro mundo ¡Salvadme! Akari Pero bueno, ¿y ahora qué le pasa? Akari en el infierno Al menos, hemos de conseguir que el final de su vida sea lo más feliz posible Akari ¿Qué haces mirando la lluvia? Nada Solo estaba pensando en lo bonita que es la lluvia ¿No crees? La Akari de siempre nunca diría algo tan poético Seguro que Akiko también sentiría lo mismo Qué fuerte eres, Akari ¿Eh? Yo en tu lugar creo que ya me habría venido abajo Te agradezco que te preocupes por mí, Kiyoko Pero me encuentro muy bien Creo que esto es solo mi destino Pase lo que pase, pienso continuar adelante ¡Akari! Sí Sé que mi destino es convertirme en actriz Es la primera vez que pido soltarme esta clase Pero quiero comprender lo que sienten los enfermos Es la primera vez que Akari se salta a la clase de educación física Seguro que ya debe de costarle estar de pie ¿Eh? Hoy jugaremos a balancesto Vamos, nenas, empecemos Para abrir boca os haré una demostración de mi clásico super lanzamiento ¡Allá va! ¡Ha fallado! ¡Akari! ¡Cuidado! ¡Akari! ¡Yuma! Akari, ¿te has hecho daño? ¿Que si me he hecho daño? Eso debería preguntártelo yo a ti, ¿no crees? ¡Vaya, he vuelto a fallar! ¿Pero qué os pasa? ¿Alguien puede explicármelo? ¿Qué... qué... 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 un momentito Te digo que sí, lo he estado pensando mucho y estoy dispuesta a permitir que Takanori sea tu novio Es que sería muy triste que te marchases de esa forma sin haber tenido nunca una cita con un chico ¿Qué dices, mujer? Puede que me sea más difícil quedar con chicos en público Pero, no sé, Ayano, de eso a que me pases ¿A Takanori? Akari, si quieres hoy te permito Que te dirijas a mí como mi príncipe ¡Ayano! ¡Llora conmigo, Takanori! Pero esto se quepa ¡Akari! ¡De verdad que te vas a ir! Pues claro, pero pienso quedarme en la ciudad Estaré en Aoyama ¿En Aoyama? ¡Pobre Akari! Iré a visitarte cada día de todos los santos ¿Qué debe de estar haciendo Akari ahora? Ya casi no queda tiempo antes del casting Tengo que meterme en el papel Hoy lograré convertirme en Aikiko Seguro que le están haciendo algunas pruebas en el hospital Bueno, ahora voy a tomarte la presión Seguro que Aikiko también trata a los pacientes con mucho cariño ¡Oye tú! Yo creo que ya está bien, ¿no? Tú no eres una verdadera enfermera ¡Esta vez me has hecho enfadar de verdad! Es muy posible que ella casi no pueda ni moverse ¡Ay, lo siento! ¡No lo sabes! Al menos quiero que ella se quede con un buen recuerdo de nosotras ¿Montamos una función? Para eso tendríamos que prepararla bien y ensayar No nos queda tiempo suficiente ¿Qué tal si nos vamos de viaje? Somos estudiantes, no podemos dejar colgadas las clases Creo que ya lo tengo ¿Qué os parece esta idea? Vaya lío en el que me he metido Corriendo como una loca y sin haber comido nada Así se siente a Kiko El ayuno a lo largo de todo el día Las prácticas interminables en el hospital Ahora sé que todos los esfuerzos no han sido en vano Gracias a ellos triunfaré en el casting del domingo ¿De qué va esto, Eriko? ¿Por qué me has dicho que venga así de repente? Oye, deja de hacer preguntas Tú sígueme ¿Es aquí? Oh, es verdad Es la primera vez que vienes a casa de Yuma ¡Akari! ¡Bienvenida, amiga! Vamos, Akari Haz el favor de entrar, anda Vale Hola, ¿cómo estás, Akari? Vamos ¿Qué pasa? Es verdad que pronto te vas a... Sí, bueno Lo más seguro es que sea mañana mismo ¿Mañana? Pase lo que pase al final Que sepas que lucharé con todas mis fuerzas Y aunque no esté aquí, siempre pensaré en vosotras ¡Akari! Toma Eriko, ¿qué es eso? Es un álbum de recuerdo ¿De recuerdo? Hemos organizado esta fiesta Para que te pudieras ir con un buen Recuerdo de tus amigas ¡Eriko! ¿Pero qué les pasa a estas? ¿Tantas molestias para organizar una fiesta? ¡Claro! A no ser que... Aquí está Las amigas de Akiko organizan una fiesta de despedida Es esta escena Todo es exactamente igual Ahora lo entiendo Lo han hecho como un ensayo para el casting que tengo mañana La función acaba de empezar Vuestro esfuerzo no caerá en saco roto Muy bien, chicas Vamos a empezar la fiesta de despedida ¡Bravo! ¡Sí! Para empezar, voy a cantar el himno del instituto Eriko, Akari, no puedo creer que vayas a irte ¡Eriko! YInsayukau Chisei Omizu Motarasu ¡Manabiyae! Chicas Muchísimas gracias No imaginaba que os llegaríais a preocupar tanto por mí Aunque no sé hasta cuándo podré seguir Me alegro de poder pasar estos últimos momentos con vosotras ¡Soy feliz de verdad! Akari Así que, esta última noche quiero que seamos muy felices ¡Así se habla! ¡Venga, que no decaiga la fiesta! ¡Bien! Bueno, se han dormido todas Es normal Espero que hayas disfrutado Akari Claro, me voy con un recuerdo precioso ¡Cómo me alegro! No estoy segura de que podamos hacer algo así otra vez No quiero que te vayas Akari Eriko No quiero que... Te vayas Eriko Te doy las gracias El de esta noche ha sido el mejor regalo Ha sido perfecto Todo ha pasado de acuerdo con el guión Estoy segura de que ese casting es mío Vaya, casi me olvido Falta una escena Ahí tienes Ahora debo irme Es el primer paso de mi carrera Adiós Eriko Amigas Muchas gracias ¿Qué es esto? ¿Cómo que adiós? No lo entiendo Si nosotras no hemos podido ni despedirnos Akari Eriko, mira ¿Eh? Fijaos detrás de la carta Parece un mapa dibujado Puede que Akari haya elegido ese lugar para ir a morir Chicas, en marcha Seguidme Lo he memorizado todo Tengo que emplear toda mi energía Y sus esfuerzos habrán servido para algo Claro que sí Voy a ser una actriz muy famosa Muy pronto lo vais a ver Pero aunque me convierta en actriz Seremos amigas para siempre Casting para Gritemos Amor en el Centro del Mundo Y a continuación Iniciamos el casting para los papeles de las amigas de Akiko ¡Akari! Vosotras no podéis estar aquí Quiero que me diga dónde está Akari ¿Dónde la han metido? ¡Akari! 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 Por favor Hay que salvar a Akari ¿Dónde está? ¡Akari! ¡Sálvenla! Mención de honor Todo es bastante confuso ¿A dónde se habrá ido? Vete a saber dónde está en estos momentos Ya se ha hecho de noche Quizás se haya convertido en una estrella La estrella Akari 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 Estés donde estés Que sepas que nosotras nunca te olvidaremos Y a la lech ¡Akari! No lech ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!